Envidio aquel ángel que escucha en el cielo la dulce plegaria que elevas a Dios y envidio la brisa que besa tu pelo la fresca mañana que escuchas. Déjame, solo un minuto, déjame gozar de aquel instante que espero anhelante con toda mi alma, háblame, solo un minuto, háblame para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti. Déjame, solo un minuto, déjame besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi frenesí. Bésame, solo un minuto, bésame, aunque después Dios quiera que el loco me muera besándote así. Háblame, solo un minuto, háblame, para que en un momento tu cálido aliento me impregne de ti. Déjame, solo un minuto, déjame besar tus lindos ojos, saciar los antojos de mi frenesí. Bésame, solo un minuto, bésame, aunque después Dios quiera que el loco me muera besándote así. A ver de si A ver de si Gracias.